La única cosa que se saca es que se gane el partido, que mientras el equipo mantenga la actitud que tiene, vamos a conseguir mucho tiempo. Lo necesitamos porque estamos peleando una tabla abajo, pero tampoco le cuidamos poco a la hora. Vos sos un emblema de la institución, se está por venir el clásico con los estudiantes de Buenos Aires. ¿Cómo lo está? ¿Cómo lo está? ¿Cómo lo está viviendo vos? Para el partido contra el estudiante de Buenos Aires quedan dos partidos. No tenemos que pensar en colegiales y en colegiales. No, lo que queríamos es todo. Llevamos un triunfo y disfrutamos el triunfo. Lo que queremos es más regularidad y sumamos la calidad del mayor punto posible y poder entrar al partido. Eso es lo que quiero. ¿Tus sensaciones cuando entenderás que moriste en la titularidad? No, jugar siempre está esperando la chance de jugar. La semana entrená para estar. Si no estás bueno, mala suerte, pero siempre el jugador entrena para estar en la titularidad. Por más que se está por venir el partido entre semana con colegiales, ¿ya piensan en estudiantes? El clásico es el líder, así que... Primero vamos a pasar el otro para llegar ganando y para llegar más tranquilos. Bueno, muchas gracias. La verdad es que muy contento de la victoria. Creo que mostramos el superiores a ella en todo momento. El equipo estuvo bien parado. En el momento estuvo un buen jugador. Y en el momento en el momento en que ingresaste por Santa Cruz. Oh, la verdad que bien. Me siento cómodo. Creo que paré bien en la cancha. Y bueno, a las órdenes del técnico como siempre. Ya están empezando, están pensando en estudiantes por más que quede un partido entre semana con colegiales. La verdad que un poco se piensa, pero primero hay que pensar en el cole, que es un partido clave para ganar y para llegar bien a la clase. Que el equipo siga conformándose como equipo. Que siga jugando como hemos jugado por el momento. Y cada vez lo estamos pudiendo sostener más. Y después esperemos para que estamos. Pero lo importante ahora es sumar y seguir pensando en el rendimiento del equipo. Estamos en preguntarías. Queríamos preguntarles, ¿dónde vas evolucionando de tu visión? ¿Dónde vas evolucionando? ¿Dónde vas evolucionando? Sí, la verdad que gracias a León viene todo muy bien. Le llevo cinco meses y una semana. Pero, esperemos que todo siga así como va. Y uno y más por ahí yo podré jugar. ¿Qué trabajos estuviste haciendo en este proceso? Fueron de todo un poco. El primero fue el trote. Después iba aumentando la velocidad. Pero, más que nada, ahora estoy en el tema de salto y de reacción, más que nada. ¿Y para cuándo, más o menos, podés volver? Porque soy muy futura. Yo calculo que dentro de un mes, más o menos, estaré jugando de vuelta. Y creemos que sea así. ¿Y cuáles más los objetivos? Primero vamos a pensar en colegiales. Sabemos que la ansiedad de cualquier hincha del Magro ya está pensando en el próximo. Yo creo que tenemos que ir el martes a la cancha de colegiales a tratar de hacerlo mejor, de tratar de traer los tres puntos. Porque a nosotros nos hace mucha falta. Primero para salir del fondo, de seguir sumando puntos que nos lleve a pelear por un lugar de entrar al reducido. Y después, bueno, como decís, es fundamental pensar en estudiantes porque todo lo que queremos de este club es el rival directo. Y la semana que viene no vamos a jugar una final que ya desde ahora a lo mejor el plantel lo está asumiendo que va a ser así. Y después, bueno, yo creo que por eso, a lo mejor no me quiero meter más de lleno en lo que es estudiantes porque tenemos un partido muy complicado que es colegiales. Gracias. 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 Gracias.